El césped del Carlos Belmonte se ha convertido en una auténtica pasarela en la que se ha presentado la nueva equipación del Albacete Balompié. La primera mantiene el corte clásico pero aporta mayor transpiración y comodidad a los jugadores. La segunda, como novedad, cambia sus colores. Hemos querido cambiar porque llevamos con el color negro los últimos siete años y por darle un guiño también a los colores de la comunidad pues se ha utilizado un tono más burdeo. Este guiño a la bandera regional ha gustado mucho entre los aficionados. La segunda equipación me ha gustado, cambiar el color y eso está bien. Porque por lo menos cambiamos de colores, no como todos los años. Y es que a muchos de ellos les gusta lucir también el escudo del Alba. Hay que llevarla, hay que animar y eso. Del año pasado, del portero. Los que tendrán que lucir el escudo casi a diario son los propios jugadores. Ellos se fijan en el diseño pero sobre todo en la comodidad. Bastante cómoda. Esperemos que nos dé suerte. Nuevo look para una nueva plantilla. A la que hoy se han incorporado el delantero Isaac Aketze y el centrocampista Frank Carnicer. Con ellos se cierra la ronda de presentaciones de los ocho jugadores con los que ya cuenta el Alba para la próxima temporada.